ahí del pedido de muchos de ustedes, que es el tema del relacionamiento entre las finanzas y la salud mental. Es muy largo lo que tenemos para hablar hoy, solamente vamos a hablar un poquito y después, Gonza, vos me decís si querés que continuemos otro día o, bueno, lo vamos viendo, pero es un tema muy complejo. Yo hice unas preguntitas a ver de qué pensaba la gente, si estaba relacionado, muchos me decían que no está relacionado y otros me decían, sí, está relacionado porque una mujer cuando está bueno. Entonces, entre todo lo que fui recabando y todo el bagaje que tengo yo también por ser hija de mi papá, que es un hombre que siempre nos enseñó sobre esto, tengo mucha información en la cabeza y me apasiona el relacionar las finanzas con la psicología. Yo antes de trabajar de psicóloga, trabajé muchos años en finanzas, Entonces, es como que me gusta esta interacción de ambas ciencias, si lo puedo decir, y cómo una repercute en la otra. Siempre, querramos o no, ahí hables con el empresario más racional y serio del planeta, siempre va a estar relacionada la psicología, que tiene que ver con las emociones, con el uso de las finanzas. Y en sí, ambas, todo lo que tenga que ver con el dinero o la psicología, tienen un punto en común de unión, que es el comportamiento de la persona. Depende de cómo nos comportemos, tanto financieramente como psicológicamente, vamos a estar influidos por una u por otra. Y el uso del dinero, o la gestión del dinero, es una de las principales fuentes de preocupación y de estrés de todas las personas, porque, no sé, mis hijos sueñan una vez, uno de mis hijos soñaba con decirme, ¿y qué pasa si no habría dinero? Y uno iría a comprar nada, diciendo, vengo, como cuando jugás, que jugás sin dinero a la vendedora, y no habría sostén. O sea, el dinero a veces es en la sociedad o en el país lo que sostiene ese país y lo que hace que uno pueda como desenvolverse. Por eso, tantas personas terminan como generando muchos traumas, o muchas situaciones que pudieran haber evitado por el mal uso del dinero. Entonces, qué importante es, para tener una salud integral, para poder ser personas sanas en todo sentido de nuestra vida, que manejemos bien nuestras finanzas. Yo no puedo hablar con una persona que te dice, no, yo estoy súper bien psicológicamente, no tengo nada en la forma, pero después es un desastre administrando. Y no tenés recursos, ni sos previsor, ni pensás en un futuro. Yo te digo, quizás en este momento no tengas problemas, pero en unos años los vas a tener. Y esos problemas que van a desencadenar las finanzas, o la mala administración, o el mal uso del dinero, te va a terminar sí o sí repercuyendo, si está bien la palabra, en tu vida emocional, en tu estrés, y en tu preocupación diaria. Entonces, mucho de esto, mucho del mal manejo del dinero, o del mal uso de las finanzas, termina generando en las personas que no la pueden aprovechar, o que no saben de ciertos principios, generando sentimientos de enojo, frustración, que obviamente conducen a un desorden emocional y familiar. Sabés que la segunda causa de los divorcios, la primera es la infidelidad, la segunda es la económica. Muchos matrimonios terminan en un duelo marital por no saber llevar bien las finanzas a nivel familiar. Entonces, qué importante que podamos comprender el término de economía familiar y poder involucrar a la pareja y también a los hijos, que es lo que vamos a ver un poquito hoy en todo lo que tenga que ver con esto. ¿Qué es una buena...? Vos, Gonza, interrumpime, pregúntame lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué se caracteriza o qué se cataloga por una buena salud financiera? Es una persona que logra cumplir sus obligaciones mensuales, tiene una tranquilidad respecto del futuro, se sienta y dice, bueno, ok, mi futuro no me da pánico, tengo una tranquilidad del futuro y es capaz de tomar decisiones diarias que le permiten disfrutar la vida. No está metida en una... ¿Viste con las personas que se meten de lleno a trabajar y no tienen vida? Y vos decís, este chico no tiene vida, pobre, ¿no? O sea, un equilibrio entre estas tres cosas. Hay una obligación mensual que uno puede solventar, hay una tranquilidad hacia el futuro y también puedo permitirme disfrutar de forma pequeña, obviamente en medida, según cada familia y cada persona, de la vida en el momento presente. Por el contrario, hay una persona que no logra alguna de estas tres, que tiene intranquilidad hacia el futuro, que no se permite disfrutar el hoy y que no tiene la posibilidad de solventar sus gastos de forma mensual, termina diciendo o generando todo lo que hablamos antes, estos males de este tiempo, como la depresión o la ansiedad o pérdidas matrimoniales o situaciones frustrantes o emociones negativas como el enojo y como todo lo que viene a generar en sí una mala calidad de vida en la persona, ¿no? Porque terminás como no viviendo bien, ¿no? Viste, Debo, que está buenísimo esto que decís de la estabilidad y demás, que cuando una persona que vos sabés o es de conocimiento público que está estable económicamente y viene y te dice, vos tenés que relajarte, vos tenés que estar tranquilo, y entonces está la persona que no llega a fin de mes y se haga, claro, vos porque estás bien financieramente, ¿cómo hacer, digamos, para no estando financieramente bien o estable, obtener todo esto que estás diciendo vos, de poder estar tranquilo? O sea, creo que es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío, va de la mano, porque una persona que no tiene una estabilidad financiera difícilmente esté tranquila, va a estar queriendo constantemente apelar a esa tranquilidad. Pero dentro de esta búsqueda, de esta tranquilidad, hay principios, hay consejos que esta persona tiene que seguir, que muchas veces no tiene esta tranquilidad porque no sigue estos principios. Entonces, creo que iría como al origen de esta persona, ¿por qué no tenés tranquilidad financiera? Y evaluaría un poco su situación económica, su situación financiera, y ahí ordenando algunas cosas, de repente lo logra, y no era tan difícil, la vara no estaba tan alta. Entonces, a ver, hay que ordenar, hay que ser conscientes y poder organizar. Yo soy psicóloga, ¿no? Pero cuando vienen parejas, que muchas veces el motivo es lo económico, me ha tocado con ciertas parejas organizar el presupuesto familiar. ¿Qué es parte? ¿Qué tiene que ver esto? Yo no soy financiera, yo no soy nada que ver, pero eso es un poquito que uno de afuera da una perspectiva distinta, da orden, como que da algo distinto que hace que el matrimonio después funcione. Son pequeñas cositas que generan un gran estado de estabilidad a futuro. Entonces, es importante que comprendamos esto. La psicología, junto con las finanzas o la economía, es que la persona sea consciente de su comportamiento y dueña de sus emociones. Estas dos cosas son las que generan en la persona que tiene una calidad de vida buena o tranquila, que tiene un control de sus emociones, pero también tiene un control sobre el comportamiento financiero. Y estas dos cosas creo que es explosivo y es fundamental. Las finanzas, muchas personas no quieren hablar sobre esto. Viste que es como hay un tema tabú, ni se dice cuánto uno gana, es como que es prohibido decir, es como, no sé, es como algo como muy privado y uno no quiere. Es que yo no creo, no creo que estemos, no sé si estamos listos como sociedad, por lo menos pienso en mis entornos, que son súper sanos, creo yo. No sé si estamos listos como para decir, bueno, a ver cuánto gana cada uno y seguir normal, porque es imposible no estereotipar, no decir, uy, ¿cómo hace? Hacer cálculos por la persona. Estereotipar y también estigmatizar, ¿viste? Es como, uy, ya vos lo ves a la persona en un número. Por eso hay como algo, hay como algo, porque después empezás a evaluar y cómo vive como vive, como lo que gana, o sea, que es narco, o sea, que de dónde trae. Algo hay ahí, algo raro hay ahí. Entonces, por eso les enseñaron que es muy privado, pero lo privado es, ok, lo que gano, a nadie le importa, y yo no tengo problema, a ver, sí, si lo tengo que decir, lo digo, pero no te importa saber cuánto gano. Ahora sí, te importa ver cómo vivo, yo soy honesta, soy íntegra, tengo un buen uso de mi finanza, o sea, en ese aspecto está bueno aprender de los demás o decir, qué bien que esta persona se maneja con esto, me ve tranquilo, me ve en paz, me ve que camino con la cabeza para arriba, me ve que puedo manejar a mi familia, ¿no? Son un montón de parámetros que hacen que la gente se queda con esto del chismoso del sueldo, ¿sabes cuánto gana? Y a veces eso no es lo importante, lo importante es qué hace con ese dinero que gana. Entonces, hoy lo que queremos hablar es un poco claves o herramientas para que las personas puedan salir de la desorientación económica. Y digo, no es tan difícil, si yo, autopsicóloga, puedo avanzar en estos principios, cualquiera puede hacerlo, o sea, no necesitas tener un MBA o un rectorado en finanzas, no, 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 a ver, es un poco de conocimiento y nadie puede arrebatarte lo que está en tu mente, una vez que vos conoces esto, no lo vas a poder no aplicar a tu vida, porque está bueno, te da claridad. Ahora, es importante esto, el dinero no es lo más importante en tu vida, así como te lo hacen creer, tenés que estudiar algo que te dé un rédito económico, tenés que casarte con una persona que te pueda sostener económicamente, tenés que tener pocos hijos porque si tenés muchos hijos no vas a poder, tenés que, no, el dinero no es lo que tiene que mover tu vida, pero sí el dinero te va a condicionar de una manera fundamental, porque lo económico y cómo usamos lo económico nos va a afectar a nosotros y a quienes nos rodean. si yo estoy completamente frustrado con mi economía familiar, con que quise ser futbolista y no llegué y soy albanil y estoy enojado, eso me va a afectar a mí y va a afectar a las personas que estén cerca, porque voy a tener una mala calidad de vida, porque voy a ser un gruñón, porque voy a estar enojado con mi esposa, con mis hijos, entonces, tenemos que ser conscientes de lo que hoy tenemos, sean dos panes, tres peces y con eso ser felices y poder crecer. No importa lo que pasó antes, no importa lo que hubieras querido llegar y no llegaste, sino con qué cuento hoy. Entonces, situaciones de dinero, estas situaciones de frustración o del mal uso, muchas personas se apropian de eso y terminan destruyendo matrimonios y no está bueno eso, por eso a mí me gusta siempre la prevención, que haya surgido este tema, me parece espectacular y fundamental para que muchos puedan decir si yo tengo esta situación, quiero mejorar en esto, me siento frustrado, me siento frustrada, ¿cómo hago para salir de este bucle de frustración que a veces lo único que hace es como coartarte las libertades, te hace que te impide que puedas, listo, ya pasó, Mario, ya pasó esa situación, ahora, ¿cómo hacemos para avanzar? ¿No, Marito? ¿Cómo hacemos para avanzar? Sí, totalmente, muy bueno, muy bueno, me encanta y me encanta porque hay mucha gente que está comentando y participando sobre lo que estás diciendo, es un tema muy delicado pero que está buenísimo tratarlo, así que dale con todo, Debo. Vamos a ver en este tiempito ahora varias herramientas o varias situaciones y llegamos a donde vos me digas yo avanzo, ¿no? Pero hay varias que pensé, que leí, que hablé con mi papá, ¿no? Qué grande, tu papá, le mandamos un saludo, si está escuchando a tu papá le mandamos un saludo. Seguro, seguro, seguro que está escuchando pero siempre él nos enseñó mucho sobre esto entonces siempre es como volver un poco a lo que uno aprendió y también con base científica de personas que hablaron sobre el tema, hay mucho material sobre esto. Lo primero y también mezclado un poco con lo que yo siempre hablo de la psicología, ¿no? Del tema de las emociones. Lo primero es reconocer que hay una dificultad. Cuando vos reconoces tu dificultad y reconocés que hay desajustes en tus finanzas, ya está, es como el primer paso, es decir, porque muchas no se dan cuenta que hay dificultades en tus finanzas y vos los ves y decís pero no entiendo, o sea, no, lo más importante es reconocer tu estado financiero. Sí, sí, estoy en problemas. Ok, tengo deudas que no puedo pagar, tengo colegio, tengo un montón de cosas que no puedo pagar y no puedo hacer nada con respecto a eso. Lo tengo que resolver. Entonces, cuando conozco mi situación, cuando la reconozco, ahí puedo hacer algo para modificarla. Segundo, ordenate, siempre digo, ordenate Marta, ordenate. El presupuesto es fundamental. Es necesario que ordenes tu economía comenzando con un presupuesto como base. El tener un presupuesto de gastos es necesario para comenzar con todo este proceso. Y es un presupuesto de gastos, porque capaz que alguno no lo sabe. Es la torre que tenés que edificar cada mes, decía un amigo de mi papá. Mirá, Te sentás cada mes y edificás una torre. Y es cómo vas a solventar esos gastos, obviamente por orden de prioridades. Claro. Eso te va a permitir tener un orden de cuánto entra, cuánto sale. Mucha gente no sabe cuánto ganan el mes. Dos de diez personas únicamente son las que saben cuánto ganan por mes. El neto, ¿no? El bruto, el neto. O sea, gané, gané, gasté en un montón de cosas, cuánto me quedó a mí. No saben. Entonces, si no sabes, ¿cómo sobrevivís? ¿Cómo llegás? Entonces, tener un presupuesto de gastos, tengo planillas espectaculares a los que quieran, les paso en blanco para que ustedes completen. es fundamental. Entonces, la torre que vas a edificar cada mes es el presupuesto de gastos. Lo clasificás según prioridad y saber cuánto vas a tener para poder construir esa torre. Muy bien. Recuerden esto, ¿no? Porque esto es importante. El presupuesto presupone a futuro. Sirve para gastar lo que anotaste, no para ir anotando lo que vas gastando. O sea, no es que es al final, es antes. Yo presupongo lo que voy a gastar y tengo que moverme dentro de esa línea. Pero por ejemplo, de vos, alguien que no lo hace, o sea, claramente se nota que vos lo haces hace mucho y que ya es algo habitual para vos, pero a alguien que no lo hace, ¿no le conviene como para ser un poco más honesto anotar todo lo que fue ese mes y ver en qué puede ir cortando y a partir de esa base de lo que ya es bajar? Para comenzar puede ser. O sea, si no tenés idea, bueno, ok, andá anotando lo que vas gastando mes a mes, pero al siguiente mes vos tenés que hacer un pre-supuesto. Claro, donde tenés que bajar. Tenés que ganar para poder cubrir esos gastos que vos tenés. Bien. Y hay un montón de temas, pero ahora te sigo, pero hay unos que se llaman gasto hormiga que son los pequeños gatos que no te das cuenta, que hay que eliminarlos, que ahora seguimos. Pero lo primero es... Malitas hormigas, sí. Sí, sí, las odio, pero trabajan un montón, ojo. Primero entonces, reconocé. Segundo, ordenate. Tercero, ahorrá. ¿Qué frase tan trillada el ahorro es la base de la fortuna, que hemos escuchado tanto? Sí. Ahorrá. El ahorro es lo medular en las finanzas. Si vos no tenés capacidad de ahorro, no vas a poder prevenir, no vas a poder presupuestar, no vas a poder nada, el ahorro te va a disciplina. Y a veces dicen, no tengo para ahorrar. Empezá con disciplina. Decís, no, esto no sirve de ahorro. Sí, 50 dólares son ahorro. Lo que vos puedas ahorrar según tu medida es fundamental que lo hagas como disciplina. No lo veas como, ¿qué hago con esto? ¿Qué me puedo comprar con esto? No importa. Así sea, un centavito, ahorralo. Poné un lugar donde sea ahorro, destínalo. Porque el ahorro lo que te va a permitir, ¿sabes qué es? ¿Qué? Te va a permitir tener primero disciplina para tu vida en general. La disciplina es un valor incalculable en la persona. Hay que trabajarlo. Después te va a preparar el ahorro para tener la posibilidad de enfrentar tormentas. O sea, si vos tenés una, si se avecina una crisis y vos no tenés ahorro, no tenés un colchón, seguramente la paz es peor que el que sí lo tenga. Claro. Después te va a inspirar a hacer proyecto. Quiero hacer un proyecto, quiero poner un restaurante. Una cosa es decirlo y otra cosa es, hey, tengo los recursos para poder hacer este proyecto. O sea, te va a inspirar a que vos puedas hacer cosas personales, a que vos puedas decir hey, quiero hacer esto. También te va a dar estabilidad. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés un ahorro, sabés que tenés un poco de estabilidad a largo plazo. Podés, si te quedás sin trabajo, contar con algo que te permita buscar y poder acomodarte nuevamente. Te va a permitir ser generoso, te va a permitir prestar, porque vos podés prestar con dinero que vos tenés, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el ahorro es la base. Sí. Después, cuarto, o sea, vamos re rápido, vos frename y avísame con el tiempo. Sí. Cuarto, eliminá, ¿no? Porque veníamos con identificar, ordenate, ahorrá, eliminá, ¿eliminá qué? Los gastos hormiga y las benditas tarjetas de crédito. Ay, Dios. Tremendo, eso es un temón, es un temón. Los gastos hormiga son las pequeñas ahí cizarritas, esas cositas chiquititas, esos bichitos chiquititos que sin darte cuenta determinan tu presupuesto. Wow. Porque cuando vos no tenés idea de lo que gastás, porque se te va en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, vas a tomar un café con alguien, no, pago yo, son dos dólares, no importa, ese dos dólares más, otros cinco dólares más, otros diez dólares más, eso te va sumando en tu presupuesto, vos no tenés idea en qué se te va la plata y se te van estas pequeñas gastos hormiga. Entonces, cuando hay claridad en las finanzas, cuando vos tenés un presupuesto claro, cuando vos incorporaste lo anterior y podés también evaluar estos gastos hormiga imperceptibles, vas a permitir poder proyectarte. Y es tan bueno, en la parte del presupuesto, anotar gastos hormiga, que yo le llamo, o muchos le llaman misceláneas, que son pequeñas cositas que vas gastando en el día a día, los chicos van al kiosco y se gastan algo, chicles, pequeñas cositas, vos destinás un presupuesto para gastos hormiga o gastos misceláneas y vos por lo menos lo tenés en claro, voy a destinar tanto para este gasto chiquitito en mi vida. Ahora, es importante el tema de tarjeta de crédito, pero bueno, es un tema aparte, porque muchas personas la usan como medio de vida y no como, viste, lo usan pensando que nadie las va a pagar o que quién las paga y vos estás gastando a futuro algo que no tenés. O sea, después, es todo un rollo y capaz que no nos metamos ahí porque no vamos a llegar a nada. Claro, sí, dale, dale, dale con todo porque tenés dos minutos. Nada, o sea, me quedan treinta conceptos todavía. Si querés, lo que podemos hacer es dejar para la semana siguiente todo lo que falte y si faltó desarrollar algo, hacemos más tranquilos para que no, te falte un montón todavía, no quiero que corra para terminar más agitada que jugando al tenis. No, no, igual, todo bien. Mientras queden grabados los conceptos, lo importante creo que lo que tienen que llevar de esta primera aproximación al uso de las finanzas y la salud mental es esto de que si Marta te influye cómo manejas tus finanzas con cómo está tu vida emocional, si te influye cómo administras tus gastos y qué estilo de vida tenés con cómo sos como persona y cómo sos dueño o dueña de tus emociones. Siempre va a estar relacionado el uso de las finanzas con la situación personal, emocional, social y en todo lo que tiene que ver porque también después vamos a ver más adelante la semana que viene de que las personas a veces intentan demostrar lo que no tienen. Entonces eso también hay sentido de comparación o sentido de me muestro cómo soy pero estoy re endeudado y no te digo. Entonces hay también inseguridades, autoestima disminuida que están relacionadas con las finanzas. O sea, a una persona para conocerla dice dale poder y dale plata. Si vos le das dinero ahí la conoces realmente a la persona. Entonces está todo muy relacionado y el ser personas íntegras, honestas, cuidadosas con el uso de nuestras finanzas creo que nos va a permitir también ser personas completamente sanas emocionalmente. Y siempre digo, o sea, todo está relacionado porque somos seres integrales y como que la salud mental y la salud emocional de cada persona va a estar atravesada por, además de por trastornos, por situaciones, por traumas, por cómo usamos nuestras finanzas. Así que te dejo hasta ahí. Bien. Nos quedan como ocho consejos para desarrollarla y nos quedamos en tarjetas de crédito. Muy bien, muy bien. Nos quedamos ahí estancados con la tarjeta de crédito. Mirá qué mensaje. Púsela hasta la semana que viene. Púsela la van a usar más. Claro, claro. Tiene una semanita para seguir usándola. Bueno, entonces, Debo Pedace, miércoles de terapia, espectacular. Hablamos de finanzas saludables. Mucha gente, mucha gente escuchándonos por todos lados. Saludamos especialmente a Ide Pedace, que dice, es cierto, lo pone en el chat. Así que... Muy bien, excelente. Bueno, Debo, muchas gracias. Nos vamos despidiendo. Llega energía total. Se quedan con la programación de CBC La Voz. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Chau, chau, chau.